Irving de León Barrios, escalando la Peña del Ángel, la cima más alta de la Sierra de las Minas. Al fondo tiene el volcán de agua. Este creo que es un volcán en Jutiapa. Agua y fuego allá, a Catenango y al pico de Yepocapa. Esta es una foto de que salga esa. Ya te las tomé. ¿Ya te salió? Sí, sí, sí. ¿Con el mío no la puedo tomar? Ahorita te tomo, espérame. Solo te quiero retratar con toda la resmasa forestal. Mira esta ropa tiene un túnel aquí, ¿ya lo viste? Sí. Sierra de las Minas, la cima. El Monte Virgen, Peña del Ángel. San Agustín, Acaso Aguastrán, Departamento del Progreso, Guatemala, 17 de diciembre de 2016. Creo que podría ser el Valle del Polochic, mira. No, ahí vamos para el norte. Sí. Sí, ahí vamos para el norte.